Identity TV en 3 minutos, hoy te presentamos el rugby papá Si, ya se, ya se que es el forward, pero yo le digo el rugby También conocido como William Ailes, es un personaje de tipo apoyo y de tipo contención Este personaje cuenta con 4 habilidades, así que vamos a eso Primera habilidad, prisa, con esta habilidad podes correr durante 3 segundos con un balón de fútbol Pero realmente no es una habilidad que sea eterna, ya que el balón se va a gastar Así que intenta no gastártela tan mal Segunda habilidad, atlético Como es un personaje atléticamente dotado, es un personaje capaz de saltar un 20% más rápido las ventanas y los obstáculos Y la velocidad de lanzar un palet aumenta en un 50% Tercera habilidad, todos los pulgares Tan torpe y terrible que es este personaje, la velocidad de decodificación se ve reducida en un 30% Cuarta habilidad, difícil Su físico fuerte hace que sea más fácil escapar de las garras del cazador La velocidad de un forcejeo aumenta en un 10% ¿Qué es un forcejeo? Es cuando el cazador te está llevando por los globos Ahora, apariencias Este personaje cuenta con un par de apariencias Spearskating, una skin que no vas a poder conseguir El señor conejo, otra skin que tampoco vas a poder conseguir Poder del toro, una skin que puedes conseguir por 4888 gemas Poder del toro, es una skin que vas a poder conseguir por 4888 fragmentos Ahora, una build para este personaje Es un personaje que la gente usa mucho para kitear Así que les da super igual que sea de apoyo o rescatista Pero seamos sinceros, te voy a dejar una build que te va a servir para rescatar Eso ha sido todo No olvides suscribirte, seguirme en Youtube, en Twitch Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!